Próximo invitado en el último bloque de Desayunos Informales, Leo. Sí, el colega Alfonso Leza tiene ya muchos libros publicados sobre lo que llamamos el pasado reciente, muchos de los cuales son referencia obligada, por ejemplo, La Revolución Imposible, Estado de Guerra, La Primera Orden, en fin, no me animo a decir todos porque no los recuerdo todos de memoria, pero son unos cuantos y ha publicado uno nuevo poniendo la mirada en un fenómeno, en unos acontecimientos interesantes que quizás estaban como olvidados, semiolvidados, pero seguro que estaban inconexos y son recordados de repente de una manera como separada, individual, atentados con bombas que hubo en los años 90, el atentado al estudio de Sanguinetti, el atentado al diputado Hugo Cores, atentado a la Plaza de la Armada, en fin, hubo unos cuantos, más de los que a veces recordamos. También está el episodio del asesinato, primero desaparición, secuestro, desaparición y luego asesinato de Eugenio Berríos, también los sucesos del filtro. La particularidad del libro es que bucea en estos acontecimientos y busca encontrarles nexos y los conductores, lo que termina dando un libro que tiene algunos ribetes un poco inquietantes en ese sentido. Le damos la bienvenida a Alfonso Leza, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias. ¿Por qué decidir mirar a estos acontecimientos que de alguna manera quizás estaban como en un segundo plano? Bueno, era una idea que siempre me había quedado porque yo cubrí eso, lo cual denota mi edad. Cubrí eso muy de cerca. Estábamos en el diario Observador y básicamente los hechos principales fueron 92 y 93. Entonces, recién había salido el diario, tenía una redacción fantástica, joven, con muchas ganas. Cuando digo redacción me refiero a todos, incluyendo fotógrafos de primerísima línea y fotógrafas. Y cubrimos aquello con mucha intensidad porque era algún fenómeno nuevo. Como decía Leo, normalmente cuando habla de historia reciente quizás habla de cosas de hace 60 años, pero hoy todas son del comienzo de las décadas del 90. Entonces, me parecía que era un fenómeno que había que rescatar. Yo tenía una enorme cantidad de documentación, me había quedado con todos los originales de la Guardia de Artigas, que era el grupo que ponía bombas, con todo. Y había hecho mucho contacto con mucha gente. Entonces, me decidí a escribirlo. Además, empecé a notar el interés de algunos jóvenes periodistas que se me acercaron que querían escribir algo. Y yo dije, tengo todo, voy a escribirlo. Estamos viendo imágenes de la bomba en el estudio de Sanguinetti, ¿no? En la ciudad vieja. Sí, ese fue el primero, el que abrió la serie. Porque primero, antes había habido dos, uno en el auto de Cores, el diputado fallecido. Después hubo otro avalazo a lo de Cores. Y después hubo, había existido otro atentado a un estudio de un empresario. Pero cuando empieza la serie de atentados y los empieza a reivindicar este grupo, entonces, muy sorprendente, que se llamaba la Guardia de Artigas, el primero efectivamente fue el de Sanguinetti. Entonces, bueno, yo dije, quiero escribir esto, que empezó con la idea de una novela. Y después dije, no, me convencieron. Entonces, mi esposa, que era una investigación. Y en realidad, si vos lo lees, parece una novela o parece una película por las cosas que pasaron. Algo que a mí particularmente me gusta mucho de este libro es que la forma en la que está redactado, justamente, contando los hechos en primera persona y contando algunas cosas que parecen de película que uno puede pensar que pasaron, no sé, en otro lugar o hace tantos años. Los detalles de la forma que había que ir a las notas, con la capucha, ¿no? Bueno, vos contabas hasta lo que quieras, pero la verdad es que la redacción es realmente atrapante y te das cuenta que son cosas que pasaron hace nada. Sí, es la primera vez que escribo un libro así en primera persona. Lo que pasa es que me parecía inevitable, como yo había estado muy cerca, había sido... Bueno, teníamos otros periodistas que cubrían eso, sobre todo Mauricio Almada, era el otro periodista que cubría el tema militar, pero todos cubrían. Pero cuando era atentado en el estudio de San Quineti, vos contás en el libro también que ya era de noche, tarde, tuvieron que volver todos al diario, al madrugador. Esas anécdotas enriquecen un montón. Claro, y que fue una llamada anónima al diario directamente avisando que habían puesto una bomba, ¿no? Sí, llamó a alguien que evidentemente integraba ese comando y pidió que grabaran. Alguien que no conocía mucho el funcionamiento, porque era de madrugada, cerca de tres de la mañana. Dio que le grabaran la llamada. Y quien estaba era alguien que cuidaba, un cuidador. Le dije, yo no estoy en condiciones. Entonces tomó nota, me llamó y salí. La verdad que me provocó un shock, porque no estábamos acostumbrados a eso en otra generación. Y además ese momento era un momento particular en el que había habido algunas cosas que pasan habitualmente, entre San Quineti, reacción del diario. Con el diario en particular, si vos lo contás también, entre ellos habían tenido con él. Sí, pero siempre hemos tenido una buena relación, pero bueno, había... Y sí, fue a la madrugada y ¿sabés qué? Una de las cosas que yo rescato es la actitud de la gente, salió toda... O sea, era una pasión y una vocación. Nadie te decía, uh, a esta hora no. Al rato estaban todos ahí para sacar la segunda edición y esperamos que se imprimiera y salimos nosotros a repartirla por las radios para que tuviera eco, ¿no? Ahora, en esa tarea de ilvanar, un nexo entre todas esas cosas que pasaron, el libro, la investigación esta, ¿te encontró cosas que no sabías en aquel momento? Este año, sí, porque, a ver, yo repito que tenía mucha información. Y en un momento yo lo cerré tres o cuatro veces. Seguramente es muy probable que a vos te haya pasado, le digo, no sé, en los libros. Que uno decía cerrarlo y después dice, bah, no, pero... Y entonces lo había cerrado ahora ese y dije, no, voy a... Y en un momento me convencí que este año era necesario volver a hacer un repaso. Me encontré con algunas dificultades. La primera, el coronavirus, que la gente no quería los manos a manos. Después eso se fue abriendo. La segunda, que hemerotecas, bibliotecas, estaban todos... Pero lo logré, lo logré, hablé con varios ex integrantes de aquel gobierno, gente del Poder Judicial, militares, y me encontré algunas cosas. Algunas cosas que me sorprendieron mucho. Algunas. Para nombrar dos, la franqueza con que me habló un teniente de Artigas, muy alto, y cuando le pregunté, los tenientes de Artigas, digo, para la gente... La logia militar que tiene muchos años y sigue existiendo, muy nacionalista, y que el libro muestra una lucha de poder en el fondo entre militares para que los tenientes recuperaran el poder. Y la Guardia de Artigas era un grupo que parecía autónomo de oficiales medios del ejército, que empieza a poner los bombas, que es la que ha comunicado. Y me sorprendió mucho, porque para mí fue una novedad, el reconocimiento explícito, que era muy importante, me dijo, la Guardia de Artigas, una sucursal. Sí, sí, lo contás en el libro. Lo cual me pareció... Y después me conté algunos detalles, por ejemplo, en su libro Manino Mercader, que está muy interesante sobre la ETA, dice en un momento al pasar, se habla de que hubo una negociación entre el gobierno y... Bueno, yo doy los detalles muy, digamos, muy precisos, porque sería largo contarlo, pero en aquel momento estuve y estuvo el diario en el medio porque los ETA presos en su primera huelga de hambre, que no se recuerda mucho, exigían que el gobierno les diera la garantía de que ellos iban a ser juzgados primero por los delitos cometidos en Uruguay y después podía tratarse de la extradición a España. Y Turria, que era el ministro, con el asentimiento de la calle lo aceptó. Y necesitaban decirlo oficialmente en algún lado. Yo andaba atrás del tema llamando todos los días. Bueno, mucho detalle, pero... Tuvemos una reunión en la que me dijeron eso, por supuesto que acepté la nota, lo anunciamos, al otro día levantaron la huelga. Hoy, no, este año me enteré de otros entretelones que están contados en el libro, cómo fue que se hizo esa negociación entre los ETA y Turria, quienes participaron. Sí, me encontré con cosas nuevas. Más aún, después de editado el libro... Siguieron apareciendo. Sí, yo ayer envié a la editorial un par de cosas para la nueva edición que tienen que ver mucho con esto. Vos hacés mucho hincapié en eso de la puja de poder militar, ¿no? Para que volvieran a tener en mayor control la logia de los tenientes de Artigas. Y esto de la sucursal que a mí también me llamó la atención cuando lo leí. O sea, ¿se puede confirmar entonces que había un vínculo directo o no entre la logia y la guardia de Artigas, que era este grupo que ponía las bombas? Así que, bueno, que tú tuviste mucho contacto también. Yo creo que sí, que cuando uno mira en perspectiva no cabe en duda, porque ve que había todo un operativo para desestabilizar al comandante jefe, que no era teniente, que se había negado a entrar a los tenientes, y para sacar de los principales cargos a los que no eran tenientes, y lo logran, es decir, lo terminan logrando. Y cuando uno ata a todos los cabos, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces ponían la investigación del tema en gente de inteligencia militar que todo indica que estaban metidos en los temas. Por ejemplo, en el caso de Berrías, sin ningún lugar a dudas. O sea, de una relación carnal entre el ejército uruguayo y el ejército chileno, ¿no? Eso me dicen también, miembros del lugar de Artigas, que en aquel momento, por lo menos había sectores del ejército chileno y del ejército uruguayo que tenían, así, textual, una relación carnal. Ahora, esto se, como decíamos al principio, ¿no? No son hechos de hace 60 años, sino que son bastante más recientes. 30. ¿Siguen arrojando una sombra sobre hoy? Por ejemplo, en un momento del libro dice que los servicios de inteligencia estaban en manos de los tenientes de Artigas. ¿Siguen estando los servicios de inteligencia del ejército en manos de los tenientes de Artigas? Yo creo que eso hoy está mucho más diluido. O sea, los tenientes de Artigas siguen existiendo, están por todas partes. Uno, en algunos casos, sabe, en otros sospecha, en otros no sabe. No creo que como en aquella época, porque una de las primeras cosas que hizo Sanguinetti, todo esto es previo al segundo gobierno de Sanguinetti. Cuando llega Sanguinetti al gobierno, hacen trascender, incluso en el diario, yo he trabajado, yo estaba de vacaciones, de que Sanguinetti iba a mantener el cargo al teniente general García, de comandante jefe, que era un teniente de Artigas que había sustituido a, que había sido uno de los que había participado de todo esto. Pero no, no era verdad la noticia. Sanguinetti, una de las primeras cosas que hace es sustituir a Daniel García. Y como nunca se identificó, por lo menos plenamente, por lo menos nunca obtuvo en prueba, nunca se supo, tampoco pudieron tomar medidas muy concretas. Bueno, salvo el caso Berrigo, que hubo tres extraditados. Claro, uruguayos procesados en Chile. Procesados en Chile. Un hecho inusual también porque fueron dos que estaban en actividad y en general los países nunca envían, nunca dan las tradiciones militares en actividad. Pero lo que hicieron los gobiernos, de alguna manera, fue aquellos que tenían sospechas que podían estar integrando todo esto, los dispersaron en misiones de paz. Los alejaron, los alejaron de Montevideo. La pregunta es muy interesante. Leo, es probable que haya gente, pero no con ese tipo de control y actividad que había en aquella época, donde además claramente había un objetivo concreto, muy armado, ¿no? Cuando vos empezás a ver, muy armado, con el protagonismo de algunos coroneles muy sonados, para decir uno, Gilberto Vázquez, que falleció hace poco, o quien era el segundo de inteligencia, el coronel Swiss, que era un... había alguna gente muy inteligente. Y seguimientos, realmente, a veces, que vos decías, no sabías si... Porque uno de los problemas era que nunca sabías bien, a veces, las cosas que llegaban, a quién respondían, de qué lado estaban en la interna militar. Entonces, a veces te seguían y era tan claro el seguimiento que no sabías si era para, de algún modo, advertirte, ojo, que te estamos siguiendo, o para decirte positivamente, mirá que te están siguiendo. Porque también recibí alguna llamada que me decía, ojo, que te están siguiendo. Y también recibiste amenazas, ¿no? Sí, sobre todo después, a partir de una columna que hice acá, en Telemundo, una carta muy dura de amenaza, que fue investigada por la policía en su momento, era... la columna básicamente decía, pero estaba todo vinculado a aquellos hechos, que los militares más jóvenes no se sentían... cada vez tenían menos... le pesaba menos la responsabilidad de lo que habían hecho otras generaciones, que empezaba a haber una distancia. Bueno, eso molestó mucho en algunos sectores y sale... me llama justamente un familiar del General Vázquez, del Coronel Vázquez, y me dice, ¿viste lo que está circulando en internet? ¿No? Me llegué a mi casa, porque no estaba en mi casa, y la vi no la podía creer, porque era muy dura, decía, si no le encajo un tiro en la cabeza, es por esto y lo otro, y bueno, tengo armas, tengo... Y de la investigación, no es que lo diga yo, la investigación policial, dijo que la amenaza había salido de la cárcel central donde estaban presos los militares en ese momento, y probablemente del entorno de Vázquez o del propio Gilberto Vázquez. Y habían convocado una manifestación en la puerta de la cárcel central, que esa fue desmontada por el gobierno, digamos. Pero eso ya fue bastante más adelante, como en el 2006, y estuvo vinculado también a otro episodio, que este dato es muy largo a contar, pero que fue la fuga de Gilberto Vázquez. Que cuando fuga... Mucho más acá en el tiempo, claro. Cuando fuga... Yo lo había conocido hace un tiempo, siguiendo el tema militar, yo había... sería el tema militar, y un coronel me dijo, ah, te voy a presentar a un coronel, yo no sé ni quién era, bueno, tocamos un almuerzo ahí, él era jefe de Blandengues, que si no me equivoco, y ahí lo conocí. Después no lo vi más, hasta que supe de él porque formaba parte de un grupo de coroneles o militares que se suponía estaba ayudando al gobierno de Vázquez a encontrar a los desaparecidos. Después se supo que mucha información era falsa, porque de ese grupo, por lo menos del que integraba Vázquez, salió la información falsa del presunto enterramiento... De la madre Macarena... De la madre Macarena Gelman. Y ese episodio implicó una ruptura, en definitiva, ante el gobierno de ciertos sectores militares, porque quedó muy mal parado el gobierno, ¿se acuerdan? Que fue Gonzalo Fernández, dijo acá está... Con Macarena, ¿no? Sí, y yo como sabía que presuntamente estaba colaborando, un día lo llamé, fui a visitarlo a la casa, frente al parque central, desolador, vivía solo, no, práctica de ese inmueble. Bueno, y después cuando se fugó me llama acá, acá, y yo no estaba, porque estaba mi madre internada, estaba en el CTI, y entonces le dan el teléfono celular, y bueno, ahí hace una serie de declaraciones que empezaron a... Algunas cosas que no eran ciertas, que se estaba acercando a Rivera, pero después sus llamadas, reiteradas, fueron determinantes porque llegaban en el celular, en la empresa, todo, acerca de dónde estaba llamando. Era de una cabina pública, que estaba en la calle Gonzalo Ramírez, o por ahí, ahí fue que lo ubicaron. Pero bueno, sí, hubo una amenaza, y además me dijeron que... ¿Quiénes sabían? Me dijeron que me la tomara en serio, fue hace mucho, espero que eso haya quedado de lado. Sí, ojalá, en el libro vos también contás, lo interesante y lo que decíamos al principio es la conexión que vos encontrás en la investigación, en todas las investigaciones que hiciste, entre todos estos hechos de la década del 90, que quizás se habían tomado en aquel momento, o después incluso, como hechos aislados, pese a que, como tú decías, eran impactantes porque ya estábamos en plena democracia y no estábamos acostumbrados en el país a este tipo de incidentes tan premeditados, con bombas, con amenazas. Pero sí, tú podés ubicar, y en el libro lo contás bien, conexiones, ¿no? Y a mí me parece que sí, ahora es muy claro, pero además me lo reconocieron altas, digamos, por lo menos altas militares de los Tenientes de Artigas, son muy claras las conexiones, incluso se repiten algunos nombres, y uno empieza a ver que también la prensa fue, no digo manipulada, pero hicieron tareas de distracción muy hábiles, porque cuando pasa la desaparición de Berrios en Parque del Plata, hecho que estuvo meses sin conocerse, increíble, porque fue un episodio que duró ocho horas en la comisaría, lo mantuvieron en secreto, a los dos días o tres, yo lo cuento en el libro, hay una noche sola, cuatro atentados con bombas en Montevideo, nada más eran atentados en los fondos de la resistencia de Suárez, en el momento de la Armada, la embajada de Estados Unidos, o sea, Montevideo, imagínense hoy mismo, cuatro atentados con bombas, enseguida de la desaparición de Berrios, entonces si vos empezás a asumir, te das cuenta que eso también había una maniobra distractiva, ¿a dónde miramos todos? Que además no sabíamos lo de Berrios. Si no se sabía que Berrios estaba en el país, tampoco se entró clandestinamente, no se sabía nada. Ex agente de la DINA, para quienes no saben de Chile, sí, un agente, un científico chileno que estaba en el perfeccionamiento del gasarín, que sabía mucho de él, la persona que había asesinado, Michael Toulin, un agente de la CIA y del Pinochet, que había asesinado en Estados Unidos al ex canciller de Allende, Leterier y al general Prats. Orlando Leterier. Sí, también en Buenos Aires. O sea, era un tipo que tenía mucha información y lo iban a llamar a declarar contra Pinochet y ahí lo sacan. Y el problema empieza cuando él empieza a hacer trascender acá que él quiere volver a Chile a declarar. Era un hombre que se descontrolaba con el alcohol y ahí se lo llevan a Parque del Plata. Otro tema que aparece es el nexo entre estos militares y el MLN, los viejos integrantes del MLN. Ahí recuerdo también en Telemundo una llamada, si no me equivoco, con Zabalsa, creo, en la que admite los contactos con Radaeli. Y Charlie, ¿no? Habla del teléfono rojo con Radaeli, creo. O es Radaeli el que habla, no me acuerdo, ahora se me mezclan un poco los cables, pero en el libro aparece, porque lo leí, recordando todos esos nexos. Y Radaeli sigue en actividad, tiene un cargo importante en Cabildo Abierto. Sí, hay un dato muy importante que en su momento, no sé por qué no fue tan tomado, que es en el libro Cero a la Izquierda, de Zabalsa, por Federico Leite, donde cuento un hecho que yo, bueno, lo hablé con Zabalsa y me lo desarrolló. Una cosa bastante insólita, que yo debo suponer que estaba totalmente ajeno al caso de Río, pero lo insólito es que es muy largo todo esto, porque hay otros vínculos, pero la misma casa de Parque del Plata de la que se escapa Berrío, la misma casa de Parque del Plata, con Berrío ya en Uruguay, pero no te olvido, hubo una reunión de la cúpula del MLN, los cuatro principales dirigentes, los viejos, como le decían ellos, con dos de los que fueron extraditados a Chile por el secuestro de Berrío. No estaba Cacela, vos contás en el libro. No, iba a Cacela. En el que no estaban los que eran Cacela, que era el más importante de ese grupo. Y bueno, es, no sé, muy sugestivo, porque hace poco Radael en una entrevista en Voces ratifica la existencia de ese diálogo con el MLN, que viene de larga data, Leo sabe bien de esa historia, y que se mantuvo en el tiempo, recordemos la relación Fernández Huidoro, Manini, pero es cierto, el libro trata ese tema, Zabalsa me lo ratifica, entonces Zabalsa se sorprende, porque Zabalsa no estaba participando en esas reuniones, pide para ir. Y era Marienales, Fernández Huidoro y Mujica, y entonces pide para ir. Lo que pasa es que ahí, es muy largo, repito, pero hay toda una trama, en ese momento, según le llamó desde Buenos Aires, Zeyneldin, ¿se acuerdan? El líder de los caras pintadas, en una entrevista en la cárcel, dice que existe una internacional cara pintada en América Latina, y los referentes, y esto está publicado en revistas de esos sectores, en ese momento, eran el propio Zeyneldin y Hugo Chávez, ¿verdad? Y Hugo Chávez, yo me encontré en Cuba, en una cobertura cobertura que fui a hacer para ver la situación de Cuba, me encuentro... Cuando la época del proceso, ¿no? Enseguida, un poco después que cae el muro, se produce la primera reunión de presidentes de la Cumbre de las Américas en Miami, cruzo a Cuba, bastante problema, no quedan prensas de esa época, porque era la época más difícil económica, social. Y hasta ese momento, para todos acá, los que seguimos el tema, Chávez es un referente, digamos, de los militares nacionalistas y me encuentro a Chávez con Fidel y con Daniel Ortega, que Daniel Ortega fue un periodo en el que no era presidente, entremedio. Y ahí, para abreviar, da un discurso, Chávez, junto con Fidel, en el Paraninfo de la Universidad, en el que destaca a estos militares que se llaman artiguistas, digamos, habla muy positivamente de ellos y cuenta que cuando vino al Uruguay, cuando Zeneñi no lo quiso recibir por golpista, se reunió con ella. ¿Durmió en la casa de quién era? ¿El qué? ¿No fue que fue a dormir a la casa de... ¿Que alguien lo alojó en la casa? Me acuerdo que le hicieron un regalo, vos contás en el libro. Ese detalle exacto, no lo sé, sé que le hicieron un asado en una casa, lo contó él, está, y le hicieron un homenaje y le regaló un busto de Artigas. Esos mismos militares, los mismos, hicieron algo similar con Pinochet cuando vino. Entonces, hay una serie de cosas de mezcla que son complejas. Muy interesante. Muy apasionante. Felicitaciones, el libro, recordemos, se llama Conspiración de Bombas, Espionaje y Amenaza y Muerte en Democracia, el nuevo libro de Alfonso Leza. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Alfonso. A ustedes por la invitación. Mucha suerte, un placer. Que pases bien. Bueno, llegamos al final así del programa, amigos.